La Cámara de Comercio de Murcia ha sido el escenario del décimo diálogo RSC Hidrogea. La gestión de la capacidad y el talento, el caso Dulcesol, ha sido la ponencia central del acto. Rafael Juan, consejero delegado de Dulcesol, ha explicado a los asistentes cómo la responsabilidad social corporativa es ya un elemento clave del desarrollo económico y social. Está cada día más en la mente de los consumidores y de la ciudadanía en general y por tanto ya se ha convertido en una obligación para las empresas ser más transparentes y ser más socialmente responsables. Nosotros de hecho estamos ahora inmersos en una certificación en materia de RSC que esperamos alcanzar en pocos meses y justamente para eso, para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y consumidores. Algo que promueve la UCAM desde su cátedra de RSC. En su joven carrera ha experimentado una positiva evolución. El 80% de los egresados en responsabilidad social de la región de Murcia son de la UCAM. Y eso lo hemos hecho en dos años. Es decir, tenemos un liderazgo muy, muy por encima a las dos universidades públicas de la región. Tenemos un trabajo de investigación con más de 200 publicaciones en menos de tres años y publicaciones de impacto, donde la UCAM está avanzando de una forma muy, muy importante en investigación y desarrollo. Y tenemos un compromiso con Hidrogea que ha hecho posible, que ha facilitado que nuestros alumnos, más allá de la adquisición de conocimientos, de la adquisición de habilidades, puedan departir lo que han aprendido con los principales líderes económicos, sociales y políticos. Creemos firmemente en la forma de gestionar que representa participar, apostar por la responsabilidad de ser corporativa. Y bueno, con eso decirte que nosotros intentamos en nuestras decisiones, tanto económicas, sociales, medioambientales, que sea bajo un parámetro de sostenibilidad. Porque pensamos que al final lo que importa es que la sociedad se beneficie y aportar un granito de harina de la sociedad donde nos movemos. En definitiva, pensar en el bienestar social debe ser una prioridad para el tejido empresarial. Las empresas están dando cuenta que su finalidad no es tanto el beneficio como el propósito. Es decir, el prestar un buen servicio, el generar valor añadido al ser humano a la sociedad mediante un buen producto, mediante un buen servicio, mediante una buena carrera, es mucho más importante que buscar el beneficio. Y al final, esa búsqueda de sentido, esa búsqueda de propósito, es lo que arrastra el beneficio, es lo que atrae a la gente y que hace que la gente diga oye, me gusta esta empresa, me gusta el servicio que me está prestando. Y las empresas están revertiendo ese beneficio extra a la sociedad mediante la RSC. En tema de medioambiente, en tema de responsabilidad, en todos los aspectos, es importante que pongamos buenas bases para que no volvamos a caer en el error del pasado, en lo que digamos que de alguna manera, y es parte fundamental del empresario, que es la parte económica, pero no lo es todo. Entonces, las personas, los sistemas, los datos, lo que hoy está tan en auge y tan presente, tenemos que ponerlo en valía dentro de las empresas y por eso consideramos que es muy importante la RSC. Un ámbito que cobra cada vez más relevancia y que protagoniza estos diálogos hidrogeas. En la cita de hoy han estado presentes miembros de empresas colaboradoras de la cátedra y estudiantes del máster título propio en Dirección de Relaciones Laborales, RSC y Gestión de Personas de la UCAM.